Tu negocio está online en todas partes a través de diferentes sitios en Internet que los usuarios utilizan para encontrar negocios como el tuyo. Estos sitios incluyen tu web o aplicación, pero la mayoría de los usuarios están usando servicios inteligentes como motores de búsqueda, mapas y directorios para encontrar tu negocio. Estar presente en todos estos sitios es una valiosa forma de ser visible en Internet, conseguir contactos, llamadas y accesos a tu web. Si deseas que la gente te encuentre fácilmente, lo importante es que la información pública de tu negocio sea la correcta y coherente en todo Internet. Alexa, quiero ir a cenar. Tienes una pizzería a 100 metros. Esto comienza con los datos enriquecidos de tu negocio. ¿Estás abierto 24 horas al día? ¿Tienes posibilidad de menús para grupos? ¿Tienes ofertas especiales o promociones? Además, incluye fotos y vídeos para enriquecer tu negocio y ayudar a tus clientes a elegirte a ti en lugar de a tu competencia. Gestiona tus opiniones y transmite confianza a tus clientes proporcionando una experiencia satisfactoria. Be Digital hace todo esto posible. El servicio Be Digital te ayuda a actualizar y completar los datos de tu negocio en todos los sitios donde buscan tus clientes desde una herramienta personalizada. Controla y expande tu negocio en todas partes con Be Digital. Be Digital. Be Digital.